Muy bien, ocho de la mañana, veintitrés minutos, bueno, dentro de estas nuevas medidas, de las que hemos hablado, que se adoptaron la semana pasada, hablábamos recién de cómo, ayer, bueno, de cómo están manejándose en las escuelas, hace minutos, de cómo lo está llevando adelante la Universidad Nacional de San Luis en el ámbito educativo, pero también hay medidas para, principalmente hablando de aforo, para lo que son los encuentros religiosos. Bueno, hay anuncios obviamente al respecto también, en línea nos encontramos con Javier Aguiar, vocero del Obispado de San Luis, para que nos cuente un poco cómo trabajarán los sacerdotes de las diócesis en toda la provincia, ¿no? Javier, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Pablo y Emiliano aquí en la FINUR. Pablo, Emiliano, buen día, ¿cómo les va? Un saludo para ustedes. Un gusto. Para toda la gente ahí de la radio. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Qué han podido hablar con los sacerdotes en las diferentes parroquias, iglesias de toda la provincia, con respecto a estas nuevas modalidades de trabajo? Mira, es cierto, en un comunicado que ayer envió Monseñor Gabriel Barba, una carta a todos los obispos, donde, bueno, habla sobre esta realidad grave que está afectando a toda la provincia de San Luis, donde los números de fallecidos no paran de crecer, los números de contagiados. Entonces, primero, agradeciendo la posibilidad de que volvamos a tener otra vez la misa con presencia de fieles y pidiendo a los sacerdotes que cuiden las medidas, los protocolos, porque, como bien ahí dice en la carta, esto es como una etapa de prueba, donde la verdad es que no queremos que haya más contagiados y menos que esa gente se contagie dentro de los templos. Entonces, lo que pide es una serie de puntos que hay que tener en cuenta y que los sacerdotes tienen que cuidar y velar por eso para que la gente no se contagie y podamos seguir teniendo la posibilidad de asistir a misa con presencia de fieles. Claro. Javier, la idea de esto, bueno, después de las charlas, después de los anuncios y del comité de crisis, es que esto pueda perdurar o van a ir evaluándolo a medida que vayan trabajando los DNU. Porque el 30 se vence este DNU, pero me imagino que la idea es seguir, ¿no? La idea es seguir, eso es lo que se ha pedido, pero, bueno, es una etapa de prueba. Así como, por ejemplo, yo tengo cuatro hijos, ¿no? Y esta semana, bueno, en este momento están todos con clases virtuales, cada uno una comp, un teléfono, una tablet, y es una etapa de prueba, que sean 15 días y después de esos 15 días se evaluará si vuelven las clases. Entonces, con el tema de las misas es lo mismo, cada 15 días se verá, si se puede seguir, es la idea, es lo que todos quisiéramos, pero, bueno, no sabemos cómo esto va a seguir porque en realidad no lo sabe nadie. Claro. Nosotros estamos, en realidad, rogando que esto mejore porque, primero, por el bien de todos y, segundo, porque la gente, los fieles de San Luis, es lo que están pidiendo, poder asistir a misa todos los domingos. Bueno, ¿cómo han sido estas últimas semanas? Principalmente porque, bueno, se ha vivido, San Luis sabemos que es un corredor importantísimo religioso dentro del país, y estas últimas semanas, bueno, en este último mes, se han vivido dos de las fiestas más importantes de la provincia, como es el Cristo de Renca y el Cristo de la Quebrada. Bueno, han tenido que hacerlo de una manera diferente, ¿no?, en este año nuevamente también. Es cierto, por segundo año consecutivo se han vivido estas dos fiestas que, en conjunto, reúnen a la mayor cantidad de fieles católicos del centro del país, son las fiestas más convocantes del centro de la Argentina, más que nada la quebrada, y se ha hecho de manera virtual, ha tenido muy buena acogida, desde el Obispado, desde el área de prensa lanzamos una campaña con el nombre de Quédate en casa, peregrina con el corazón, y la idea era justamente que, a través de las redes sociales, todos los días íbamos ofreciéndole a la gente, a los fieles, material para que, de esa manera, puedan ir siguiendo la novena, y el último día, bueno, participar de manera virtual o también por la televisión y las radios de la Santa Misa. Así, esos días la gente no pudo asistir a misa, solamente podían entrar al templo las personas, los vecinos que vivían en Renca y en la Quebrada, pero, bueno, tratamos de hacerlo de la mejor manera posible para que las personas pudieran participar, y como te decía, tuvo buena acogida porque recibimos muchos comentarios, no solo de gente de San Luis, sino mucha gente también, por ejemplo, de Mendoza, que sabemos que al Cristo de la Quebrada vienen muchos mendocinos, de Mendoza, de La Paz, de San Rafael, también recibimos mensajes, agradeciendo que, aunque sea de esta manera, este año pudieron participar. Claro. A Monseñor Barba todavía no le ha tocado, ¿no?, digo, poder presidir una de estas fiestas en contexto normal. Claro, es cierto. Digo, fuera de la pandemia. Me parece que no, ¿no?, digo, desde que ha llegado a la provincia. Claro, todavía no sabe, le vamos diciendo, le vamos contando cómo se va a encontrar ese día, que es un mar de gente por las calles, adentro de la iglesia, todavía no lo ha vivido, sí ha visto fotos, videos, pero, bueno, todavía no tiene la posibilidad de vivir lo que es realmente esas dos fiestas tan lindas para todos nosotros. Claro, bien. Javier, te agradecemos por tu tiempo. Sí, antes va el saludo de parte de Matías, de Matías Cusumano, parte del equipo para Javi, que le haga llegar el saludo, así que va el abrazo de parte de él. Muy bien, muy bien. Matías lo quiere un montón, es una recontra buena persona, así que un abrazo especial para él. Y para ustedes también, déjenme decirle algo que no me quería olvidar. La capacidad de los templos es del 30%. Antes de entrar a misa se va a estar pidiendo, con la aplicación Trazar, se va a estar pidiendo el DNI para que la gente pueda entrar, eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, antes de ir a misa, las personas que quieran hacerlo, deben ir un ratito antes, porque sabemos que a lo mejor eso puede demorar, como sucede en cualquier negocio cuando uno va a comprar algo. Y la otra cosa es que es algo que todavía está desde el año pasado. No es obligación ir a misa en este tiempo de pandemia. Lo que sí se pide es poder santificar el domingo. ¿De qué manera se puede santificar? Viendo la misa, participando de la misa, por algún medio de comunicación, llámese internet, la tele, la radio, rezando un rosario de manera especial ese día, leyendo algún pasaje de la Biblia. De esa manera, de esa forma, vos estás santificando el domingo. Si querés ir a misa y tenés la posibilidad, podés ir, pero tenés que saber que cuando el templo, cuando la iglesia complete el cupo del 30%, no vas a poder entrar. Entonces, por ahí, si tenés la posibilidad, podés ir, pero si no, quédate en casa y trata de seguir la Santa Misa a través de algún medio de comunicación. Bien, excelente. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, que tengas una excelente jornada. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.